¡Oye! ¡Escala! ¡Oye! Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tementando según todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer ¡Oye! ¡Oye! Tu tristeza en mi espalda Tu desdicha ¡Oye! ¡Oye! Te vemos por las buenas terminar Se te hago tanto mal Se te hago tanto mal Que dejo de estarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Oye! 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 cucumber H 움직UP ¡Oye! 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 Te vemos por las buenas sinad Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolizarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicho Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolizarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Y ven, acentuando día a día mi perfecto Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven, tremendándose con todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Tener a mi lado una mujer Teo, tu tristeza en mi espalda, tu desdicha Teo, te vemos por las buenas terminar Se te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas si te evitas red No me dejo de estarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas Oye, mi encalada Se nos va a contar Llevo, mi encalada Llevo, mi encalada Llevo, mi encalada Llevo, mi encalada Tener a mi espalda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.